Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Así es, Sandra, puede ser de vejez cuando se recibe al término de las semanas, años cotizados y valor acumulado en el fondo de pensiones, de invalidez cuando se está incapacitado en más del 50% para laborar o de sobrevivencia cuando el trabajador muere y la reciben el cónyuge o los hijos entre los 18 y 25 años de edad, eso sí, siempre y cuando estén estudiando. Pues sobre estos términos y el por qué es importante cotizar para la pensión, ya sea en el régimen de ahorro individual o el régimen de prima media con prestación definida, les hablaremos en el transcurso del programa Voces del Senado. Recordemos que si se ahorra desde el inicio de la vida laboral, la mujer en Colombia se pensiona con 57 años de edad y con 62 los hombres. Bajo la ley 797 del año 2003, que se encuentra vigente para liquidar la pensión en los dos sistemas que se aplican en la legislación colombiana Régimen de Ahorro Individual, administrado por los fondos privados o el régimen de prima media con prestación definida, coordinado por el Estado. Voces del Senado Iniciativa de la mesa directiva del Senado encabezada por el presidente de la corporación Efraín Cepeda Sarabia, primer vicepresidente Andrés García Zucardi, segundo vicepresidente Antonio José Correa, el secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajin. Para iniciar con nuestros invitados especiales, le doy paso a mi compañera Sandra Pupo, quien hace conexión a esta hora de la mañana con el doctor Juan Carlos Hernández. Él es abogado especialista en seguridad social de la Universidad Externado de Colombia. Adelante, Sandra. Juan Carlos, bienvenido al programa Voces del Senado. Gracias por atender a nuestro llamado. Conversemos un poco sobre la coyuntura que hoy se pone sobre la mesa de trabajo y es la situación actual de las pensiones en Colombia. Iniciemos contándole a nuestros oyentes a qué edad y cuántas semanas deben tener cotizadas los colombianos para adquirir este derecho. Muy buenos días, Sandra. A ti y a tu amable audiencia. Debo comentarte que actualmente en el país existe tema general de pensiones y este a su vez está dividido en dos regímenes. El régimen de prima media administrado por Colpensiones y el régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados. En el régimen de prima media, el que administra Colpensiones, se están exigiendo en la actualidad 1.300 semanas cotizadas y en el régimen de ahorro individual se están requiriendo 1.150 semanas para acceder a una pensión. En la actualidad, en cuanto a edades, los dos sistemas están unificados. Es decir, tanto en el de Colpensiones como en el de los fondos privados se están exigiendo 62 años de edad para los hombres y 57 años de edad para las mujeres. Subsisten esas diferencias que son considerables y es la que tiene que ver con el monto o el número mínimo de semanas que, por un lado, se están requiriendo 1.300 en el régimen de prima media y 1.150 semanas en el régimen de ahorro individual y con solidaridad. Si yo he cumplido la edad mínima requerida, es decir, 57 años como mujer, pero no he cumplido las semanas suficientes, ¿qué debo hacer? La entidad Colpensiones debe reconocerle una indemnización sustitutiva. Por otro lado, en el régimen de ahorro individual, cuando las personas cumplen las edades 62, los hombres y 57, las mujeres, esa prestación se llama devolución de aporte. En la práctica hay una diferencia considerable. En el régimen de prima media, esos valores tienden a ser un poco muy inferiores en comparación con los del régimen de ahorro individual. Estoy diciendo que en promedio, por la experiencia que yo he tenido, una indemnización sustitutiva está en promedio. Cuando una persona tiene entre 800 y 900 semanas cotizadas, recibe algo así como 10 millones de pesos, 10 o 12 millones de pesos. Tenemos algunas cifras para entender la magnitud del problema, es decir, cuántas personas en Colombia están recibiendo pensión. Se habla de 2 millones 400 mil personas en edad de pensionarse, es decir, el 37% se considera que está pensionada. Hay un 63% que está por fuera de esa cobertura. Según el estudio del banco, esa tendencia va a continuar si no se implementan unas recomendaciones que ha hecho el mismo banco. El tema de la informalidad laboral. Los gobiernos, los futuros gobiernos deben apostarle a disminuir considerablemente la informalidad laboral. De la misma forma debe propenderse por una unificación de los sistemas, es decir, que se conformen complementariamente, que no estén en una posición adversarial que es como están actualmente, sino que existan como complemento. El régimen de prima media con el régimen de ahorro individual pueden funcionar de manera escalonada o a través de los llamados pilares. Existen muchos rumores sobre la situación pensional para los jóvenes. Algunos afirman que las nuevas generaciones no recibirán dicha prestación económica. ¿Cuál es su posición? A ver, el consejo que yo le doy a los jóvenes para que tengan en el futuro una pensión justa, pues estaría relacionado directamente a que primero estudien y se califiquen, pues tienen que estar calificados y preparados para el mercado laboral. Segundo sería apostarle a la formalidad, sea como dependientes o sea como independientes. La formalidad es más conveniente a la hora de generar una pensión más equitativa. Deben tener en cuenta también, escoger bien un sistema o un régimen de pensiones, bien sea el régimen de prima media, el de colpensiones o el régimen de ahorro individual. Dependiendo, pues, la historia laboral que lleven, mirarán a ver cuántas semanas tienen, cuántas les hacen falta. Y por último, procurar ahorros voluntarios. Yo creo que combinando esas cuatro estrategias se puede lograr una pensión justa en el futuro. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Hernández, abogado especialista en seguridad social de la Universidad Externado de Colombia, quien hoy nos acompañó para hacer un paneo sobre la problemática que tienen los ciudadanos al intentar acceder al derecho pensional. Bueno, Sandra, espero haberte servido y colaborado y muy, muy honrado, pues, de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Miren, y como datos curiosos, le tengo una gran cifra. Más de un millón trescientos mil colombianos reciben el beneficio de la pensión bajo el régimen de prima media con prestación definida en cabeza de la administradora colombiana de pensiones, mejor conocida como colpensiones. Entretanto, al régimen de ahorro individual administrado por la Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones y de cesantías a so fondos, registró en el 2017 118 mil pensionados. Hay que recordarles a nuestros oyentes que este régimen inició en Colombia el primero de abril de 1994. Bajo este régimen, usted podrá pensionarse es con capital. Voces del Senado consultó al senador Alfredo Rangel para que explique a los oyentes si es sostenible el sistema pensional en Colombia. El principal tema de las pensiones en Colombia es el tema de la equidad y el tema de la cobertura. Se debe hacer lo posible para que la mayor cantidad de colombianos puedan acceder a tener una pensión. La mayoría de la gente de bajos estratos, de la gente más pobre, no está en condiciones de pensionarse. Hay que establecer mecanismos para que puedan acceder a una pensión mínima. Llegado el momento, no se debe incrementar la edad de la pensión y me parece que debería haber una mayor equidad entre la edad de pensión de las mujeres y de los hombres. De otro lado, el senador Jimmy Chamorro, frente al tema, afirma que las altas pensiones están ocasionando el déficit económico. Además, asegura que se debe buscar la forma de nivelarlo. Yo creo que hay que tomar la medida de fondo sin que con ello se incremente la edad que hoy existe para pensión de mujeres en 57 años y en hombres de 62. La medida es muy concreta. En Colombia tenemos dos regímenes. Uno del régimen de prima media, que es el que tiene hoy colpensiones, por ejemplo, y el régimen de ahorro individual, que es el que tienen las entidades de carácter netamente privado. Aquellos que devengan salario mínimo puedan cotizar en el régimen de prima media. Y todas aquellas pensiones que son altas deben cotizar en el régimen privado de pensiones, porque precisamente estas pensiones altas son aquellas las cuales están creando un déficit muy alto de pensiones en prima media, como por ejemplo aquellas que reconoce colpensiones. Voces del Senado ¿Pero cuáles son los beneficios de la prima media con prestación definida? Es decir, el que administra colpensiones. Carolina, entonces expliquemos. Uno, los aportes de los afiliados constituyen un fondo común solidario. Dos, el valor de la pensión no está sujeto a los resultados de la economía. Tres, el afiliado no asume ningún riesgo financiero. Cuarto, el valor de la pensión no depende del monto aburrado. Quinto, ofrece dos mesalas adicionales, una en junio y otra en diciembre sin afectar el monto de su pensión. Sexto, recuerde, amable oyente de Voces del Senado, que a esta hora nos sintoniza por la Radio Nacional de Colombia, que la pensión de vejez se obtiene con semanas y edad en el régimen de prima media con prestación definida. Así es, Fabio, Carolina y oyentes. En el régimen de ahorro individual, por otra parte, este, el que maneja ASO Fondos, cuentan con diferentes características. Primero, cada afiliado tiene una cuenta individual. Segundo, el valor de la pensión depende de los resultados de la economía. Tercero, el afiliado asume el riesgo financiero de las inversiones que realiza el fondo. Cuarto, el valor de la pensión depende del ahorro acumulado en la cuenta individual al momento de pensionarse. Quinto, recuerden, oyentes de Voces del Senado, que si ustedes cotizan en un fondo privado, es decir, el que maneja ASO Fondos, la pensión se adquiere si se cuenta con un capital suficiente para financiarla. Antes de continuarlos, invitamos a seguirnos en las redes sociales. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senadogovco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Para seguir indagando sobre el sistema pensional en Colombia, nuestro compañero Pedro Elías Vargas consultó con el senador Antonio Guerra de la Espriella del Partido Cambio Radical su posición frente a los cambios en materia de aportes al sistema de seguridad social. Senador Antonio Guerra de la Espriella, Partido Cambio Radical, un cordial saludo. Bienvenido a Voces del Senado, muy buenos días. Muy buenos días, cordial saludo. Senador, su posición en torno a Colombia se requiere aumentar la edad de jubilación. En principio yo sí debo estar de acuerdo con todos los que han opinado que es imperiosa la necesidad de acometer una reforma pensional en Colombia. So pena que este colapse. De otro lado, para llegar a eso hay que buscar el mayor consenso posible entre los distintos sectores de la sociedad colombiana. Y finalmente, se podría convocar por parte del actual gobierno o del nuevo gobierno que empieza el próximo 7 de agosto una comisión de muy, pero altísimo nivel que se dedique a estudiar lo que hoy tenemos en materia de aportes a pensiones frente a otras alternativas. Porque antes que elevar la edad de jubilación podríamos contemplar otras alternativas como elevar el porcentaje de aportes a pensión para poderle dar más sustento al régimen contributivo así como otro tipo de circunstancias que previamente a la elevación de las edades de jubilación podrían atenuar el impacto de lo que hoy son las pensiones en Colombia. Que francamente es un asunto lamentable pero también hay que pensar en eliminar los subsidios que se le otorgan a las pensiones más altas en este país. También proponen, senador, que hay que formalizar la informalidad para que ellos empiecen a pagar y de esta forma ingresen ruros. Cierto, ya ha habido algunos mecanismos o figuras novedosas, innovadores como los beneficios económicos periódicos que le permiten a personas que están, digamos, desempleadas pero ocupadas poder hacer un aporte mínimo para empezar a cotizar para pensión y el Estado también contribuye a través de esta figura. Por supuesto que hay que buscar formalizar en términos de pensiones a muchos más colombianos que hoy están en lo que yo denomino el rebusque que es la informalidad. Senador Antonio Tereguerra de la Espiella muchísimas gracias por su amabilidad para con Voces del Senado. Con mucho gusto. Feliz día. Voces del Senado La Comisión Séptima del Senado es la encargada de tratar este tipo de temas y por eso escucharemos a continuación la posición del segundo vicepresidente del Senado e integrante de dicha comisión Antonio Correa quien conversó con nuestra compañera Luz Helena Salgado Muñoz. Hay que decir varias cosas. Primero, de que las reformas pensionales no se pueden tomar a las carreras ni pueden salir de fruto de una reunión de unos pocos. Las reformas pensionales se tienen que analizar no en el aumento de la edad para pensionarse sino en una reforma estructural que busque de que aquellas altas pensiones que le cuesta mucho al erario público tengan algún tipo de reestructuración para no afectar el bolsillo de los más pobres. Hoy hay que decirlo así los derechos adquiridos de los trabajadores que van a verse de alguna manera vulnerados con unas afanadas reformas pensionales no es el momento. Tenemos que esperar para en su momento mirar no una reforma que aumente edad sino una reforma que mire cómo hoy se encuentran estructuradas las pensiones en nuestro país. Y si aquellos administradores de pensiones del régimen privado se encuentran haciendo o no la tarea de la manera más adecuada. Y si vienen dando los resultados que tienen que dar aquellos ahorradores de pensiones que son los miles de colombianos que se encuentran en dichos fondos. ¿Usted cree que sí se encuentran haciendo la tarea y cree, está de acuerdo con que se agote el régimen de prima media con prestación definida o sea que se acabe con pensiones? Hombre, aquí lo que nosotros no podemos permitir es eso que usted ha expuesto. Nosotros no podemos permitir que se acabe el régimen de prima media ni que por supuesto se acabe con pensiones para que todo derive en un administrador o operador privado. Aquí la tarea hay que revisar la que están haciendo ellos en la actualidad y si ellos tienen algo que ver en lo que hoy quiere una nueva reforma pensional para pasar de los gloriosos a los dolorosos. Voces del Senado Estimados oyentes, ustedes entenderán que esto del sistema pensional es un poco complicado pero aquí en Voces del Senado le explicamos de manera didáctica. Recuerden que no solo cotizan para una pensión mientras ustedes estén activos sino que también están protegidos por seguros de vejez, invalidez de sobrevivientes por una indemnización sustitutiva, pensiones especiales y auxilio funerario. Compañeros, hay algo muy curioso. Cuando el afiliado o cotizante pide una indemnización sustitutiva no la hay. ¿Por qué? Lo que existe son devoluciones de saldos. Recibe más dinero que estando en el régimen de prima media con prestación definida. Es una de las ventajas que usted tiene cotizando en un fondo privado. Así es, Carolina, pero cuando uno cotiza le apuntas a pensionarse, no a recibir una devolución de saldos que a la vuelta de la esquina se agota su dinero. Así lo notó el Senador Rodrigo Villalba. Nuestro colega Fabio Callejas con el informe. Lo primero que hay que hacer para hacer sostenible el sistema es desmontar todos los subsidios a las cotizaciones y pensiones altas. Todas. Poner un rasero de la media alta hacia arriba y desmontar eso. Con eso hacemos sostenible el sistema. Y de ahí para adelante lo que tiene que mirar Colombia y todos los que le islamos por este país, cómo hacemos para... El siguiente paso es cómo ampliamos cobertura a sectores populares. Hombres o mujeres. Y no podemos ahorita plantear simplemente que una solución para hacer sostenible el sistema es subir las pensiones. No, por ahí no es. Por ahí no es. Es desmontando subsidios. Ya está claro que existen grandes desafíos en el tema pensional. Y sumado a ello, en estos días, altos directivos de Asofondos sugirieron un aumento de la edad requerida para acceder a este derecho. Declaración que ha generado polémica entre la población y por supuesto entre nuestros congresistas. Le damos paso a Pedro Elías Vargas quien se encuentra con el senador Carlos Baena para conocer su opinión frente al tema. Senador Carlos Baena, presidente del partido Mira, un cordial saludo, muy buenos días, bienvenido a Voces del Senado. Muchas gracias, un cordial saludo para todos. Senador, ¿cuál es su posición respecto a lo que ha dicho el presidente de Asofondos o un alto directivo de Asofondos en el sentido que hay que aumentar la edad de jubilación en nuestro país? No, no estamos de acuerdo con eso. Es algo que al contrario, no nos va a servir porque vamos a perder la posibilidad de crear empleos para más personas. Colombia tiene un problema gravísimo de desempleo. Necesitamos generar un nuevo empleo que sea empleo formal y al tener más personas empleadas, los jóvenes, por ejemplo, podemos garantizar también los recursos necesarios en el sistema con las cotizaciones y podemos dinamizar la economía pero a la vez salvaguardar los derechos de la población colombiana. ¿Cuál cree usted que sería la salida para esta crisis que viene viviendo el sector pensional? Nosotros tenemos una propuesta desde el partido Mira y es que, por ejemplo, en el tema de los fondos privados, cuando la gente tenga su ahorro individual, que la gente está ahorrando ahí, no le vaya a pasar lo que pasó ahora con Porvenir, que le empezó a llegar a la gente que perdió 2, 3 millones de pesos de lo que eran sus rendimientos. Entonces, lo que hay que fijar es una rentabilidad mínima que garanticen los fondos. Porque, por ejemplo, en un 7, hoy en día le garantizan a una persona un 6, un 7%, pero en un fondo no le están garantizando ni un 4, sino un menos 4. Y ya la gente está perdiendo. Entonces, la propuesta es que se establezca una rentabilidad mínima para la persona que invierta en el fondo de ahorro privado y que de esa manera los fondos privados administren muy bien los recursos y no pongan los recursos, por ejemplo, en los portafolios de inversión a riesgo alto y ya luego le digan a la gente que no, que fue que las acciones perdieron valor y que entonces hubo mal manejo y quedan ahí los cotizantes sin ninguna opción. ¿Ya está haciendo trámite la iniciativa acá en el Congreso? Vamos a radicar un proyecto de ley en ese sentido para que así pues todos los colombianos tengan la certeza de que si tienen su dinero invertido en los fondos de ahorro pues van a tener unos resultados y unos rendimientos. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a usted. Voces del Senado Miren, existen grandes diferencias. En caso de cesación del empleo en el régimen de prima media con prestación definida no se cobra comisión del cesante. A diferencia de los fondos privados de pensiones quienes brindan pensión vitalicia. La pensión no está sujeta al riesgo de rentabilidad, cambio de las tasas de intereses o el riesgo de longevidad. La verdad, esta es una de las preocupaciones de los jóvenes en Colombia quienes actualmente pagan su seguridad social pero se rumora que no llegarán a obtener los beneficios pensionales. El análisis del senador del Centro Democrático Alfredo Ramos frente a la lucha de los jóvenes con el sistema pensional quien afirma que Colpensiones no subsidiará en el futuro. Nos acompaña para micrófonos de voces del senador Senador Ramos. Senador, en este momento los jóvenes están muy apáticos y no creen que nunca se van a pensionar y obviamente no aportan al tema pensional. ¿Qué opinas sobre este tema y qué se puede hacer? Yo creo que es uno de los problemas más graves que tiene Colombia que hoy apenas se está empezando a ver con mucha más visibilidad tiene más visibilidad no solo mediática sino realmente la problemática ha venido creciendo de cuenta del cambio demográfico que tiene el país y definitivamente los jóvenes sí tienen una grave preocupación al respecto la gran mayoría de personas hoy sienten que no van a acceder a pensión y eso es supremamente grave por un lado y adicionalmente genera mucha informalidad yo creo que el país tiene que buscar primero generar empleos formales esto requiere un crecimiento económico unas reglas claras en materia de inversión unas reglas claras en materia de cómo son las prestaciones que se deben entregar a todas las personas que elaboran de una u otra manera hay que acabar mucho con esa informalidad de los contratos de prestación de servicios que en muchas ocasiones no ayudan a la formalización pero prestacional específicamente en materia pensional por un lado dos además del crecimiento económico además de la formalización laboral que se requiere con muchos cambios legislativos específicos porque Colombia tiene que pensar en que hay muchos regímenes hoy especialmente los regímenes públicos el régimen público de prestación a través del seguro social previamente ahora con pensiones es insostenible con el tiempo va a haber menos jóvenes cotizando a pensiones hoy ese bono demográfico que tenía Colombia se ha venido perdiendo requiere un cambio muy grande en ese sentido nosotros creemos que por simple equidad de alguna manera equidad y justicia debe existir casi que en el futuro un único régimen o si no igualar los dos regímenes hoy estamos los colombianos aportando a las pensiones altas una gran cantidad de dinero a muchas pensiones que no aportaron que no consiguieron el capital los colombianos los estamos subsidiando a los más ricos entre otras cosas a los que más plata ganan creemos que eso hay que revisarlo y acabar con esas incorrecciones que hay en el sistema pensional por otro lado revisión del sistema pensional reitero aquí todos deberíamos ir no exactamente a un régimen privado sino al régimen conocido como régimen de ahorro voluntario el ahorro pensional con solidaridad hacia allá deberían ir todos los regímenes y no quedarse diferenciados con régimen público de prima media y un régimen de ahorro individual creemos que todos deberían ir a un régimen individual aunque sea manejado por el gobierno del señor público Voces del Senado Los jóvenes no son los únicos preocupados con el futuro de las pensiones también las mujeres en especial las madres cabezas de hogar enfrentan el reto y la lucha con la corte constitucional para que les permita beneficiarse del sistema su líder y vocero en el Senado de la República el congresista Ángel Custodio Cabrera habló para Voces del Senado sobre este tema Senador Ángel Custodio Cabrera usted ¿qué opinión tiene sobre ese debate que se ha abierto sobre el tema pensional en Colombia cómo manejar ese tema de altas pensiones cómo manejar las pensiones para las mujeres para los jóvenes cuál es su concepto bueno primero que todo el sistema pensional en Colombia efectivamente hay que hacer algún tipo de reformas pero no lo que están planteando algunos técnicos algunos opinadores económicos que lo hacen con muy buen sentido pero el país no está preparado para eso ¿en qué sentido? aquí se empieza a hablar si suben la edad de la gente si van a ampliar lo que tiene que ver con el número de semanas esa discusión para mí es la última que hay que dar aquí lo primero que hay que hacer en primer lugar es acabar definitivamente con esas gabelas que existen en el pasado aquellas personas que se pensionaron sin tener el aporte o sea usted no puede pasar el último año ganándose 19 años un millón de pesos y el último año se gana 20 entonces queda pensionado con 20 esos regímenes especiales definitivamente hay que revisarlos o lo que los económicos llamamos simple y llanamente toda pensión es un ahorro el patrón no coloca una plata el trabajador coloca una plata y los dos dan un fondo para pensionarse pero cuando eso no está fondeado todos los colombianos con los impuestos lo pagamos y ese es uno de los problemas que tenemos dos aquí falta ampliar las coberturas en pensión el colpensión está haciendo un esfuerzo enorme en el sentido de ofrecer con el programa de beneficios económicos esa posibilidad que la gente incentivar el ahorro o sea si cada colombiano aportar a lo que le corresponde para tener una posibilidad de una pensión o una ayuda económica por parte del gobierno nacional es una bonita salida hay que incentivar que en Colombia es que la gente en Colombia no está creyendo en el tema pensional y por eso nadie ahorra nadie quiere aportar a pensiones y los pocos que aportamos tenemos que sostener un déficit muy fuerte ustedes queridos oyentes tienen voz y voto en la democracia por eso quisimos saber cuáles son las dudas frente al sistema de pensiones en Colombia esto es el senado responde con la respuesta del congresista Jorge Enrique Robledo buenos días mi nombre es Marta Costa tengo 58 años mi opinión sobre el sistema de pensiones en Colombia es realmente que no sirve para nada por ejemplo yo pagué pensión por muchos años de mi vida y hoy aspiro por mis propios medios tener una vejez digna ya que sé que no me voy a pensionar porque realmente la edad cada día la aumenta yo no pude terminar de pagar las semanas cotizadas y me hago esta pregunta ¿qué está haciendo los congresistas para que mis hijos puedan disfrutar de esa pensión? la pensión es un derecho que adquiere una persona primero cuando ha cotizado un determinado número de semanas si no ha cotizado ese número de semanas no puede pensionarse porque en buena medida la pensión es como el resultado de un cierto ahorro digamos y en segundo término tiene que tener una edad o sea si usted completa las semanas a los 40 años no se puede pensionar entonces hay una edad para mujeres y una edad para hombres ante la pregunta específica yo creo que si ella ya cumplió la cotización creo que no tendría que seguir cotizando sino que tendría que esperar a cumplir la edad o sea si ella ya cumplió el primer criterio que es la cotización ya lo cumplió y el otro tiene que esperar a que el calendario ella padece por un exceso de juventud diría yo ¿cierto? tendría que esperar a que se junte el otro factor para que juntos los dos le dé el derecho a la pensión Voces del Senado y con la información de los regímenes de pensiones que funcionan en Colombia finalizamos la emisión del día de hoy extendemos nuestra invitación para que nos escriban a través del correo electrónico vocesdelsenado arroba senado.gov.co y nos cuenten las dudas sugerencias quejas reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos bueno Fabio también sabemos que nuestros oyentes quedaron con muchas dudas y bastantes inquietudes por este tema por eso los invitamos a que nos sigan en Facebook pueden encontrarnos como Senado Colombia igualmente en YouTube pero si usted quiere trinar sobre nuestros temas el usuario es arroba senado gopco utilizando el numeral Voces del Senado todas estas herramientas tecnológicas son para que precisamente usted amable oyente se comunique con nosotros nos sugiera temas o incluso haga sugerencias sobre algunas cosas que les gustan y a veces les disgustan de nuestro programa con tantas invitaciones tecnológicas no podemos dejar pasar la de nuestra app Mi Senado una herramienta interesante donde todos podemos participar en las votaciones de los proyectos de ley y tener el contacto directo con los senadores ha sido un placer compartir este agradable momento con ustedes Voces del Senado bajo la dirección del jefe de prensa Everto Amor Beltrán coordinación de Maric Zapardo edición de Laura Munevar estuvimos con ustedes Fabio Calleja Ramírez Sandra Carolina Martínez y Sandra Pupo feliz domingo para todos buen viento y buena mar Voces del Senado programa institucional del Senado de la República de Colombia